Orden de Eva-Marie El casco es Orden de Eva-Marie ¿Dónde está mi papel? Sí, un papel súper importante El contrato Es como el trato Es que no es nada Es que no es nada Entonces vamos a ir a la sesión Espero que nos sigo ¿Qué es esto? ... Gracias por ver el video